¿Qué es la figura de Fidel Albiaco? Sobre el yerno de la más grande han circulado rumores de todo tipo. Su figura siempre ha estado rodeada de una especie de aura oscura y son muchos los testimonios que han dejado caer que Fidel Albiaco oculta una turbia personalidad. Ahora, una persona muy cercana a la familia ha dado un paso al frente y ha sorprendido con unas declaraciones de lo menos esperadas sobre el esposo de Rocío Carrasco. ¿Quieres conocer más detalles? Sigue leyendo, te lo contamos todo a continuación. La alargada sombra de Fidel Albiaco El abogado forma parte de la vida de Rocío Carrasco desde 1999, cuando ella acababa de terminar su relación con Antonio David Flores, pero no fue hasta el 2016 cuando decidieron sellar su amor pasando por el altar. A lo largo de estos más de 20 años de relación, han sido muchos los rumores que se han vertido sobre la figura de Fidel Albiaco. En algunos programas de crónica social se ha dejado caer que el yerno de Rocío Jurado tiene un lado oculto y oscuro. Y son muchos los que lo culpan a él de todos los males y de los conflictos familiares que afronta la primogénita de la más grande. Él es la ruina de mi sobrina, sentenció Amador Moedano, uno de los que más críticos se ha mostrado con este hombre cuya sombra se hace cada vez más alargada. Lo cierto es que, con pocas palabras y muchas insinuaciones, se ha esbozado un perfil realmente desolador de Fidel Albiaco, que ha hecho de la justicia su principal arma de defensa. Ahora, acaba de ver la luz otro sorprendente testimonio que define al abogado como nunca antes se ha hecho. Por primera vez, se han revelado detalles sobre el esposo de Rocío Carrasco que pueden cambiar los esquemas de más de uno. ¿Quieres saber de qué se trata? Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente. El salvador de Rocío Carrasco De un tiempo a esta parte, se ha culpado a Fidel Albiac de ser un lastre en la vida de su esposa. Se ha dejado caer, incluso, que la ha alienado e influenciado para ponerla en contra de su familia. Pero el último testimonio que acaba de hacerse público apunta en una dirección completamente opuesta. Cristina Cárdenas, la que fuera secretaria de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, ha asegurado en Socialite que el abogado se convirtió en una especie de salvador de la hija de la jurado, y que lo único que ha hecho en su vida ha sido ayudarla. Claro que la ha alejado de ciertas personas, de las hienas que solo la querían por su dinero, por ser quienes, y lo veo bien, señalaba la mujer. Fidel a ella le ha dado todo, soportando todo. Rocío a Nochebuenas y Navidades en la cama llorando, no tenéis ni idea de todo lo que ha vivido y de cómo él la ha ayudado a superarlo. Ya vale, por favor, ya vale, añadía Cristina Cárdenas, visiblemente emocionada. Pero no solo ha tenido palabras para Albiac, sino que también ha dedicado unas cuantas declaraciones a Antonio David Flores, aunque a él no se ha dirigido en tan buenos términos. La mujer ha recordado un presunto episodio violento que se produjo entre el malagueño y Carrasco y lo ha tachado de mala persona. ¿Quieres saber qué es lo que supuestamente pasó? Sigue leyendo, te lo contamos en la página siguiente. Ahora te vas con tu puta madre. La mujer con la que ha podido hablar socialité no solo fue secretaria de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, sino que también fue su amiga. Hasta el punto de que, durante seis meses, vivieron juntos en su casa de Argentina, y Cristina asegura que allí fue testigo de situaciones terriblemente violentas. Yo presencié cosas muy fuertes. En enero de 1996, Antonio David llegó muy enfadado a casa, y Rocío no paraba de preguntarle, ¿qué pasa?, y él reaccionó muy mal. Cuando pasó eso, él se fue de casa y se llevó todo el dinero. Le tiró dos billetes de 10.000 pesetas y le dijo a Rocío, y ahora te vas con tu puta madre, ha explicado para el programa presentado por María Patiño. Según Cristina, después de esa fuerte trifulca, Antonio David regresó a casa, por medio a perder el impulso mediático y económico que Rocío Carrasco le ofrecía. Se metieron a la habitación y no salieron en toda la noche. Fue allí cuando ella se quedó embarazada por primera vez, señala Cárdenas. Dejando caer que Rocío Flores fue buscada intencionadamente por el otrora guardia civil para asegurarse unos ingresos por el resto de su vida. Esta mujer lo que viene a decir es que sus hijos son una fuente de inversión, más que un producto del amor, ha explicado María Patiño. ¡Gracias!